Música Cuando nos dejen querer, cuando nos dejen amar, todo será por fin Música Como siempre soñamos, como siempre anhelamos, amarnos para siempre Que importa el que dirán, cuando nos dejen ya, querer como deseamos Música Un mundo sin dolor, las noches y el amor, tus ojos y la luna Música Amor, 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 amor y siempre amor Lo blanco de la espuma Ardiente como el sol, bello como la flor, lo mismo que la broma Los dos hablando del amor, amándonos tú y yo, sin miedo y sin temores Música Porque las reglas del amor, de las que hizo Dios, se pagan con errores Música Nunca te dejaré, porque eres el amor, amor de mis amores Amor, 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 Los dos hablando del amor, amándonos tú y yo, sin miedo y sin temores Porque las reglas del amor, de las que hizo Dios, se pagan con errores Nunca te dejaré, porque eres el amor, amor de mis amores Prefiero no vivir, a renunciar a ti, que Dios me lo perdone Subtitulado por Jnkoil